¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Grounded Recuerden dejar su like en los videos si les gustan Suscribirse, comentar, compartir y todas esas cosas que les gustan al YouTube Y vámonos de una vez con Grounded Ah, lo que no traje es otra cosa para... Otro para caídas Bueno, tengo poco, así que, espero no... Ok, vamos Ah, es por aquí, por abajo el agua Uy, tengo que... Un traje para bucear Uy, espero que no lo necesite Entrada a Undershed Ok, creo que no es de agua Vamos Encuentra el laboratorio de Wendell debajo del cobertizo Uy, aquí va a estar... Uy, hay mucha cosa aquí Sal Salchicha curativa Ese sí me lo llevo La sal no me la voy a llevar Son flechas de sal Uy, voy a ocupar flechas de sal Y el de mora, ¿para qué? Uh, un cassette Hamburguesa, escarabajo, renozaronte Calpicón explosivo Curas Pelusa Ok, me la llevo Ah, más pelusa Uh, tengo mucha cosa Bueno, de moda Y Thor 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 en su obsesión Of the month What was the last one? Castle Maldork No, no, no 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 It was Mance Dad What do you mean I don't need Mant minis Have you seen them? Do you even know What a Mant is? It's so rad, Dad A barbarian An insectoid warrior With the mind of a human Wait a minute An insecto With a human mind I wonder if No, no, no Stop it, Wendell The darkness is giving you strange notions again You need to focus on the task at hand Raising Raw science The key is here It must be Ok A ver Sigamos No sé si usar esto Aquí adentro Bueno, sí, sí Podría Bueno, ¿por qué no? Almacenamiento fresco Receta Ok Un dispositivo de almacenamiento construido para suspender el interior Es un refrigerador Ah, pues vamos a hacerlo O nomás necesitamos las piñas Pero Ok Ok, vamos a seguir En lo que tenemos que hacer Necesito Necesitamos Vamos a usar esto Deberíamos haber traído Debería haber traído A este No Sí, vamos a usar el Uno de estos ¿Por qué? Está grandísimo esto Por acá Uh, una muela Uh, rinocerontes Vamos por la muela ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? Uh Demonios ¿Por aquí? Tal vez Demonios Ok 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 ¿Dos? ¡Au! ¡Demón! ¡Saca los del polvo! ¡Ah! ¿De dónde salieron? ¿Y ahora dónde están? No veo nada. No veo nada. ¿Hay más? No veo nada. Ok, para agarrar eso tengo que dar la vuelta. Ok, vamos por aquí. De regreso. ¡No te caigas! Ok. Vamos por aquí. Vamos a ver. ¡Tres! ¿Y una lámpara? ¿Qué es esta lámpara aquí? Y prendida. Hay un agujero ahí. Termitas también. ¡Demonios! ¡Bien! ¡Uy! Ya no puedo subir. Vamos al tubo. ¡Demonios! Espero no tener que bajar por ahí. ¡Ah! ¡Qué madre! Estás, estas cosas. ¿Dónde? ¡Ah! Sigo escuchando más. Ok. No voy a bajar ahí porque si bajó ahí no voy a poder subirme otra vez aquí. ¿Sigo o me subo aquí? ¡Demonios! Es que esto baja, ¿no? Vamos a subir a esto. A ver si podemos. Luego subimos al tubo aquel otra vez. No lo sé. Ok. Vamos a ver si podemos subir aquí. Sí. Ok. Muy bien. ¡Ah! Ahí hay otra. ¡Ah! Eso no lo va a matar. Vámonos de aquí. ¡Oh! ¡Agua! ¡Ah! ¡Vente! ¡Ah! ¿Dónde salió el agua? Supongo que voy a tener que irme por allá. Llegaré. No tengo mucho. ¡Ay! ¡Termitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No, la agarré. Ok. Vamos a subir ahí. ¡No! ¡Demonios! Ok. ¡Uf! ¡Brinco! Ok. No me importa. Vámonos por aquí. ¡Ay! Pero yo... ¿Para dónde? ¡Ah! Para allá. ¡Uf! Ok. Que no quiero... Aquí hay ahí abajo. Un desarmador. Que si bajo va a haber unos animales. Sobre todo los toros aquellos. Y acá ya... No sé. Sí. Tenemos que bajar el seguro. Pero... Si puedo... Hacerlo mejor por aquí. Mejor. Tengo que pisar el clavo. Me voy a caer. ¡Demonios! Vamos a ver. Ok. No estuvo tan mal. ¡Abeja! Aquí. Pobrecita. Se ha quedado atrapada. ¡Uf! Una moneda. Ok. ¿Queremos bajar ahí? ¿O queremos... Seguir por allá? De las arañas. Va a haber arañas. Hay más de esas cosas. Más de esas. Vamos a ver qué hay en el tubo. A ver si no me sale algo feo. ¿Puedo volver ahí arriba? No. Ok. Vamos a ver qué hay en el tubo. ¡Ah! Más de estos. No los ataques. Son míos. Ah, no, 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 no. Aquí mismo que se entierra, no sé. ¿Qué? Me dio dos. Y un agujero. Zumbidero en el Dundershed. Ok. No te caigas. Uh, un sacudo. Un sacudo. Cuidado. Me está atacando. No sé que se había ido esto. No te caigas. Ok. Vámonos de aquí. Aunque. No sé si. Au. Me dio a través del tubo. No sé si bajar. Porque no sé qué hay. Y si va a haber toros. Diablos. Diablos. Quiero ver qué hay para allá, pero esa cosa está ahí. ¡Demones! What's that? Ha! Ha! Toma esa Necesito comer Pero tú es que no sé a dónde tengo que ir Otro agujero Vamos a bajar Memonios Diablos Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Más de estos Ahí sé ¿Qué voy a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Oh! ¡Una muela! Y de las buenas Ok, pues nada más Vamos a cruzar para allá Ah ¡Ay! No, 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 no Oh, ahí está el tubo Demones Science Demone mucho zancudo ¿Qué más hay por aquí? Un tubo ahí Me pregunto si No sé bien a dónde tengo que ir Si tengo que ir abajo Que supongo, ¿no? Oh, es agua Y bueno, está muy profundo No se ve el fondo Pero es agua Supongo que tengo que ir ahí A ver unas arañas Me voy a aventar Vámonos ¡Uh! Ok ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un tubo ¡Uh! ¡Au! ¡Ah! Corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre! ¿Por dónde, por dónde? ¿Cómo llego ahí? Ah, no Me vienen Estanque de musgo Musgo de estanque Pero necesito Necesito a Dagastier 3 Enfadosos Allá, allá, a ver si puedo por allá ¿Por dónde? Por acá Tengo que correr No quiero enfrentarme a los mosquitos Ok, recuperar Pensaba que era por aquí Pero no pude subir Es que los francudos son una molestia Eso Ah, me atoré Bueno, una araña Una araña lobo va a haber seguro Ya dos Se pasen de lanza Vámonos aquí Yudita negra Ay No, no, no Envenenó Sáquese de aquí Espero que no sea por ahí Demoneos Viuda negra Tengo una araña Ow 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 Ah Ah Málense todos Se trató curarme Maté varias arañas Así que espero Que no haya muchas O que no haya al menos Muere No estás Muere ¿Qué? ¿Murió? Demoneo Demoneo Ok Vamos a ir así Ok Vamos a ver cuánto le quita No, no le quita Corre Al agua Al agua Vamos a ver qué tal Ok Me envenenó ¿Se regresó? ¿Y se corro? ¿Se corro? ¿Se corro? Ok Vamos a correr Y vamos a ver si hay Salida por otra parte ¿Pero por dónde? ¿Por allá? ¿Por allá? Vamos a correr Vamos a correr Ok, ahí lo vamos a dejar por hoy Espero les haya gustado Recuerden dejar su like Suscribirse Comentar Compartir Etcétera, etcétera Ya saben Todo eso que les gusta Al YouTubes Y yo los veo En el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!